Claro, Pepe, en este sexagésimo séptimo aniversario de creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quiero llegar a todos los comandos operacionales y todos los comandos de apoyo, a los institutos, ejército, marina, fuerza aérea, policía nacional, a toda la población en general, a todos aquellos que alguna vez viteron un uniforme, sea de manera profesional o de servicio militar voluntario, o circunstancialmente convocados a través de unidades de reserva, para que siempre estén pendientes de llamar a la patria. El accionar conjunto nos enseña a todos nosotros que podemos lograr nuestros objetivos si nos unimos todos los peruanos. El accionar conjunto nos dio la victoria en Sarumilla, el accionar conjunto nos dio la victoria en el Cenepa, el accionar conjunto nos dio también la victoria en los conflictos de la Correa del Cóndor en 78-81, el accionar conjunto nos dio la victoria por la pacificación del país. El accionar conjunto sacó adelante al país durante la pandemia. A todos aquellos soldados con uniforme o sin heli y a todos aquellos peruanos que son también soldados de la patria para este llamado de unidad, de cohesión de toda la ciudadanía con sus fuerzas armadas. Nosotros estamos ahí, por ustedes, para defender nuestro suelo, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra gente, nuestra idiosincrasia, nuestra biodiversidad, nuestro espacio aéreo, nuestra cordillera, nuestros recursos. Pero el mejor recurso que vamos a defender es el recurso humano. Fuerzas Armadas del Perú, unidos, firmes y dignos al servicio de la patria. Mi general, ha sido un honor para nosotros que nos haya conseguido esta entrevista esta noche y las ventanas siempre abiertas en esta secuencia que vamos a tener a partir de hoy se llaman Fuerzas Armadas en Acción para su despedida, mi general. Muchas gracias, Pepe. Gracias por este programa. Quiero decirte que yo también amo a mis Fuerzas Armadas y a mi Policía Nacional del Perú. Bien, mi general. Igual todo el Perú cada vez va a amar lo que no conoce. Tengamos presente que somos una institución fundamental para garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de nuestro amado país. Fuerzas Armadas del Perú, unidos, firmes y dignos, siempre al servicio de la patria. 67 años al servicio de la patria.